La posición final, inicial, media y de todo es que estamos con Canarias. Luego nosotros vamos a estar siempre con los intereses de Canarias, con lealtad a la Constitución y por supuesto para ser leal y ayudar a Canarias se puede hacer dándole estabilidad al Gobierno de España. Pero en estos momentos nosotros lo que le vamos a transmitir al Rey o lo que le vamos a transmitir a nuestra Diputada es que en estos momentos nosotros no estamos comprometidos absolutamente con nadie porque nadie nos lo ha solicitado una vez que terminó la investidura de Feijó con el que sí firmamos un acuerdo. Es difícil confiar en un Gobierno que nos deja solos en la inmigración, es difícil confiar en un Gobierno con el que alcanzas un acuerdo de presupuestos para el 2023 y no cumple, estamos a 2 de octubre, no ha venido el dinero de la inmigración, no han venido los planes de empleo, no han venido los fondos de la pobreza, no ha venido ni se han revisado los costes tipos que está generando un destrozo en las economías familiares porque seguimos teniendo la cesta de la compra más alta del Estado, con lo cual así es difícil tener una relación de confianza.